Hola, ¿qué tal? Soy María del blog Capture One Trainer. Hoy tenemos un nuevo vídeo de revelado desde el RAU para comenzar el año y si habéis estado siguiendo las noticias sabréis que ha pasado por Madrid la borrasca Filomena y nos ha dejado imágenes bastante espectaculares de todo cubierto de nieve como prácticamente nunca se había visto. Así que he aprovechado para salir a hacer unas fotos y me parecía interesante poder ver un revelado de un paisaje nevado que lo tengo ya por aquí preparado. Este es el resultado que queremos conseguir, ahora os voy a enseñar también el antes para que lo veáis. Este es el punto de partida del que venimos, así que vamos a ver cómo llegar hasta aquí. Vamos a ello. Bueno, vamos a empezar como siempre restableciendo los ajustes desde este botón de aquí y partimos desde el archivo RAU. Fijaos que tenemos aquí un RAU de Fujifilm. Esto lo recalco porque es bastante importante de cara al revelado que vamos a hacer. Si veis que tenemos aquí ya las características base, tenemos el perfil de la cámara con la que se ha disparado con una Fuji XS10 y si recordamos aquí en las curvas, además de las curvas estándar de Capture One que están aquí, podremos encontrar todas las curvas y simulaciones de película originales de Fuji. Veis que tenemos varios puntos de partida para escoger, algunos en blanco y negro, otros en color. Este revelado, como habéis visto, decidí hacerlo en color. Y la simulación que he cogido es la Classic Negative. La verdad es que me gustan muchísimo muchas de estas simulaciones de película y esta me parecía que iba perfecta para este paisaje invernal. Si ya veis que aplicando solamente este ajuste, la imagen ya cambia muchísimo. Si vemos el antes y el después, quizás así lo veáis mejor, aquí tenemos una imagen mucho más cálida y con un color que tira mucho más a magentas. Aquí además tenemos un poquito menos de contraste que para el revelado que vamos a hacer nos va a funcionar bien y además tenemos todo un poco tirando a unos tonos más fríos y más verdosos, sobre todo en las sombras. Y si veis el color del cielo, por ejemplo, cambia muchísimo. De un color mucho más atardecer magenta a un color mucho más azul verdoso, más neutro. Así que bueno, este va a ser nuestro punto de partida. La idea del revelado que quiero conseguir con este paisaje no es un revelado súper contrastado, súper duro, sino es más bien todo lo contrario. Quiero que haya contraste, pero que no se nos coma mucho lo que es la atmósfera de la imagen. Porque tendemos a asociar la nieve con paisajes invernales, los paisajes invernales con colores un poquito más apagados y además sabéis que, bueno, si habéis visto alguna vez nieve, que espero que sí, supongo que sabréis que normalmente tenemos esta humedad en el aire que lo que hace es que nada se acabe de ver del todo nítido. Entonces esta es un poco la imagen que quiero transmitir. Aunque ya no estuviera nevando en este momento preciso, sí que quiero transmitirse esa humedad en el ambiente provocada por la nieve y por las temperaturas. Así que bueno, ese es el punto de partida. Y a partir de aquí vamos a pasar a trabajar la imagen por capas. Como siempre vamos a crear una capa llena para empezar con los ajustes de base y podemos llamarla básicos o en mi caso lo llamo BG como siempre. Pero bueno, esto a gusto de cada uno. Lo primero que vamos a hacer es enfriar la imagen un poquito porque nos la vamos a llevar, como decía, a estos tonos más fríos, más invernales. Así que para hacerlo muy poquito a poco simplemente hago clic aquí y con las flechas voy bajando y subiendo hasta que encuentro un balance que me guste. Aquí por ejemplo está bien. Creo que a nivel de tinte estamos bien, así que de momento no lo voy a tocar. Luego lo tocaré si es necesario. Luego vamos a recuperar también un poquito de sombras. Creo que a nivel de contraste ni siquiera voy a añadir más, ni desde niveles, ni desde curvas, ni nada. Porque me gusta tal como está. Lo que sí necesitamos es recuperar un poquito de información en sombras. Tampoco sin pasarnos, para no crear ahí un efecto HDR un poco raro. Creo que por ahí iríamos bien. Y lo que sí que voy a añadir es un pelín de blanco. No voy a añadir contraste como tal, pero solamente desde aquí, desde el blanco, los niveles. De una manera muy sencilla voy a darle... Esto lo que hace es dar un poquito de luminosidad extra a la imagen. Un poquito de brillo extra para que no se quede demasiado apagado, ya que no la vamos a hacer muy contrastada. Pero bueno, que sí que tenga un toquecito más de blanco en el global de la imagen. Estos serían mis ajustes globales. Como veis, súper sencillo. Voy a pasar a trabajar el primer plano, en el que tampoco vamos a hacer gran cosa, sino que simplemente vamos a añadir un poquito de claridad. Si quisiéramos hacerlo todavía más sencillo, voy a empezar desde una capa vacía. Si quisiéramos hacerlo todavía más sencillo, podríamos aplicar claridad directamente a toda la imagen. En mi caso, yo lo voy a hacer por separado para el cielo y el primer plano, porque así puedo controlar mejor en qué lugar de la imagen voy a aplicar más claridad. Porque sí que voy a querer aplicar un poquito más el cielo para que resalten estos contrastes entre las nubes que se van intuyendo aquí, pero no están muy claras. Pero si le diera demasiada claridad aquí, como que perderíamos este efecto que estamos buscando. Esta capa vacía que he creado la voy a llamar primer plano. Y simplemente con una máscara de degradado lineal muy sencilla, voy a dibujarla aquí. Vamos a darle la M para que veamos exactamente lo que estamos dibujando. Aquí estamos bien. Y ahora simplemente voy a darle, como decía, un pelín de claridad en modo natural. Creo que alrededor de un 10 va a estar bien. No le voy a dar más. Luego podemos incluso añadir un poco más o bajarle opacidad a la capa, si creemos que nos hemos pasado. Y ya hecho esto, voy a pasar a trabajar con el cielo. Para el cielo voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a crear una capa vacía y con simplemente una máscara de degradado voy a dibujarlo. Porque vemos que aquí tenemos un horizonte súper limpio en el que prácticamente no tenemos ninguna irregularidad. Así que por no complicarnos lo vamos a hacer así. Lo que sí que voy a hacer es darle un nombre a la capa para luego saber exactamente dónde está todo. Y aquí en el cielo es que voy a aplicar más contraste. Y esto lo voy a hacer desde las curvas. De acuerdo a lo que yo he estado viendo editando paisajes, es que las curvas RGB son una muy buena manera de sacar a relucir estos contrastes entre las nubes. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más control que con cualquiera de las otras herramientas. Entonces podemos aumentar el brillo, podemos aumentar el contraste en medios tonos también. Y aquí por ejemplo veis que simplemente con este ajuste ya hemos conseguido que estas nubes empiecen a resaltar bastante. Incluso podríamos bajar un poquito más. Y esto tan exagerado o tan sutil como cada uno lo quiera hacer. Lo que sí que veo es que al trabajar desde la curva RGB, lo podríamos haber hecho también desde la curva Luma, nos estamos añadiendo también saturación. Que creo que en este caso no va mal del todo, pero quizás sea un poco demasiado. Así que voy a bajar simplemente desde aquí, desde el deslizador de saturación, unos 15 puntos. Más o menos para que esté más neutro y más en línea con el resto de la imagen. Incluso creo que un poquito más, más o menos por ahí. Y luego por último, para acabar de hacer que resalte este cielo y tener toda la información disponible, voy a añadir ahora sí bastante claridad. Más o menos sobre un 29-30, más o menos. Y luego sí que la voy a poner en modo intensidad también, porque le va a acabar de dar el contraste en medios tonos que le falta. Eso también añade un poquito de saturación extra, así que voy a incluso a bajar un poco más. Porque si no, vamos a tener como una masa de color muy brillante en el cielo y nos va a distraer demasiado del primer plano. Y esto, en principio, no queremos que pase. Así que, por aquí estamos bien. Si vamos viendo el antes y el después, veis que la imagen ya prácticamente está en su sitio y solo faltan dos soques muy muy sencillos para acabarla. Voy a añadir una capa de color y voy a trabajar ahora con el balance de color. Como siempre le vamos a dar un nombre para no perdernos. Y ya una vez creada esta capa, como podéis ver, es una capa llena que ocupa toda la imagen. Mismo tipo de capa que he usado para el fondo. Y desde aquí, desde la herramienta balance de color, voy a dar un tinte más frío en sombras y un tinte más cálido en altas luces, que es una cosa que, si me vais siguiendo más o menos mis vídeos y mi manera de revelar, siempre suelo hacer, porque me da la sensación de que aporta un aspecto muy natural. En este caso, como tenemos en las sombras prácticamente todos estos árboles y todos estos muros, lo que voy a hacer no es darle un tinte muy azulado, porque entonces se nos va a quedar la imagen como muy monocroma, porque también tenemos bastante azul en el cielo. Lo que vamos a hacer es darle un tinte un poquito más verdoso. Y creo que, además, a esta simulación de película le va bien este tipo de tinte más tirando hacia verdes y como que dé la sensación un poco eso, de película fotográfica, ¿no? Algo por ahí. Y ahora en las luces voy a añadir un tono un poco más tirando hacia naranja. Y esto creo que va a acabar de darle un toque bastante interesante. Un poquito más hacia amarillo. Vemos ahí. Vale, creo que por aquí estamos bien. Vamos a ver el antes y el después de la capa. Este es el antes. Este es el después. Y a mí me gusta bastante así como está. Lo único que voy a hacer ahora es venir aquí también otra vez a las sombras y desde aquí, desde la derecha, donde tenemos el control de luminosidad, este es un ajuste que al aplicarse al final lo que podemos hacer es simplemente subir un poquito las sombras, pero veis que lo hace de una manera como muy uniforme. No es como cuando levantamos las sombras que los negros van aparte, sino que esto lo que hace es como, de alguna manera, un toque como de velar, como si se nos hubieran velado las sombras. Y personalmente, para este tipo de paisaje en el que queremos crear esa especie de neblina, a mí me gusta mucho el efecto que da. Y si quisiéramos exagerarlo un poquito más, incluso podríamos venirnos aquí a la herramienta de niveles y sin utilizar el nivel de salida, sino el de entrada, el que está aquí arriba, veis como el efecto se exagera muchísimo. En este caso esto es demasiado, pero quizás un punto, por ejemplo, para hacerlo un poquito más exagerado. Y bueno, ya estaríamos casi, lo único que faltaría sería añadir un pequeño viñeteado para crear un poco de profundidad y centrar la atención en el pueblo nevado. Esto de una manera muy sencilla, con una nueva capa, también esta capa es una capa vacía, la voy a llamar viñeta, y esto lo vamos a hacer con un degradado, en este caso radial. De esta manera vamos a poder dibujar exactamente el tipo de viñeteado y el tamaño del viñeteado que queremos. Apretamos la M, voy a hacer un viñeteado muy muy fundidito, muy muy sutil, y lo vamos a aplicar más o menos por ahí. Si lo veis no está del todo centrado, porque me interesa que afecte más al cielo que al primer plano. Entonces quizás podemos hacerlo un poco por ahí. Y fijaos que también para manipular mejor el viñeteado lo que he hecho es apretar este botón que nos da un margen de prueba para poder manipular mejor este tipo de viñeteados. Y más o menos por ahí estaríamos. Y ahora podríamos añadir un viñeteado simplemente bajando exposición o bajando brillo. Como podéis ver, ambas cosas funcionan bien, pero como estamos con este rollo así como velando colores y velando los negros, pues lo que vamos a hacer es velar un poquito los blancos solamente en esta zona de la imagen. Como veis es un ajuste bastante sutil así que tenemos que usar valores un poquito más altos. Y sin embargo veis que funciona muy bien con la imagen. Y este sería nuestro resultado final. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya gustado el revelado también. Y para los que estuvisteis por Madrid durante el temporal espero que no os pillara muy fuerte, que no os causara grandes problemas y espero también que tuvierais un poco de tiempo de salir a disfrutar y hacer algunas fotos. Yo desde luego que lo hice, como podéis ver, y me lo pasé muy bien. Si os ha gustado este vídeo os recuerdo que tengo vídeos parecidos en el canal así que echadle un vistazo. Y también si estáis interesados en aprender más y más profundamente sobre Capture One os recuerdo que tengo un blog CaptureOneTrainer.com os dejo el enlace abajo en la descripción y podréis ver una guía completa desde cero para aprender a utilizar Capture One todo en castellano. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!